Que tiemblen el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparece. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, Ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas.